Un día más histórico gracias al Gobierno Nacional y siempre el acompañamiento del Gobierno Provincial. La verdad que es un orgullo poder vivir en esta etapa, con esta garantía de derechos, que se nos va asignando al colectivo LGBTQ+, en estos últimos tiempos, sobre todo. Sin duda alguna, después de este tipo de decisiones, en la provincia se tratará de adaptarse justamente a este tema. Ah, seguramente, si bien en la provincia no fue necesario para el ingreso de las personas del colectivo travesti trans al empleo formal, porque ya de antes del cupo laboral trans había personas trabajando en Gobierno, de hecho somos 6 personas trans trabajando en Gobierno Provincial. Acá, desde la gestión del Gobernador, lo que se observa de las personas son las capacidades y no su género. Así que, pero sí, seguramente se acompañará la decisión nacional. Es un plus, es una ayuda, es una colaboración. ¿De qué sirve este tipo de iniciativas para la colectividad? ¿Te referís al documento? Y el documento me parece que es una garantía de derechos de que cada cual pueda vivir su construcción identitaria como mejor la sienta, ¿no? Me parece que antes era como mejor pueda, pero hoy es como mejor cada uno la pueda sentir. Digo, antes no existía la posibilidad, entonces las construcciones identitarias se vivían como cada persona podía. Hoy es como uno quiere y como uno la siente, así que la verdad que es maravilloso poder vivir en esta época. Sin duda alguna, Argentina es referente a nivel regional con este tipo de actos, ¿no? Argentina es un país de vanguardia desde la ley del matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley del cupo travesti trans, laboral travesti trans, por el acceso al empleo formal y hoy con el decreto y la posibilidad de que las personas no binarias puedan también reconocerse en el documento que las identifica con su construcción. Así que la verdad que también me parece maravilloso. ¿Dentro de Argentina también Tierra del Fuego es referente en este sentido? Tierra del Fuego es referente en un montón de cuestiones, inclusive en aquel momento cuando el gobernador era intendente de Río Grande, pudimos militar el cupo laboral travesti trans en el municipio de Río Grande, donde se llevó al Consejo Deliberante y se aprobó en el 2017. Así que, bueno, es una provincia vanguardista también en conquista de derechos y en posibilidades de derechos. Así que la verdad que acompañamos al Gobierno Nacional, por supuesto, porque se viene desarrollando en la provincia hace muchísimo tiempo, estas posibilidades que se le da al colectivo sobre todo.